Estudiantes del Instituto Nacional de Usulután recibieron un diploma de reconocimiento certificado por Cisco tras haber finalizado un curso de redes impartido por la Universidad Gerardo Barrios de Usulután. Bueno, el primer proyecto que es el del Instituto Nacional de Usulután lo que se hizo fue certificar a 34 estudiantes en redes Cisco. Entonces con ellos estuvo trabajando alrededor de 8 meses y hoy se está culminando el objetivo de certificarlos a ellos. Bueno, pues principalmente esta ha sido una bonita experiencia ya que deja mucha sabiduría en lo que es el área de tecnología básicamente lo que prácticamente se está ocupando de hoy en día. Además 13 emprendedores de Usulután también recibieron su diploma. Ellos fueron capacitados en el uso de tecnologías para mejorar los procesos dentro de sus empresas. Estamos clausurando el proyecto competencias digitales que se desarrolló con emprendedores que están siendo atendidos por CEDEMIP y Usulután. Usted sabe que los adultos casi nunca tenemos con la tecnología y hemos aprendido mucho. Para nosotros es muy valioso estar en este lugar. Hemos aprendido mucho. Nunca es tarde para aprender. La edad no influye en nada. Todo es que Dios nos permita la oportunidad y echarlo a andar. Ahora estos estudiantes y empresarios podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos en el entorno en el que se desenvuelven, mientras que la UGB planea continuar poniendo a disposición de la población usuluteca cursos similares a estos, generando así competencias en otras personas. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.